Dale, dime que te vamos a grabar, dale, para hacer el video Pero tienes que enseñar ese cortito Si, dale Ah, pero modera, modera Aquí está la fanaticada, estamos haciendo el video, o sea, la fanaticada Para hacer el video aquí del hombre, en sábado Metele la música, dale Ah, te debes ir pirateado, que cojones ¿Eh? ¿A este irateado? Mira, mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pío Records Uy, Nicolás Production Ven acá, ven acá, Wicho, ven a ver esto Ven acá, ven acá, mira, me voy a grabarlo aquí para que la gente vea Para cuando te lo piraten No, si lo tienes en Candelaria en todo Pío Records Y Nicolás Records Nicolás Production Por la idea, que aquí estamos Papi, estamos a otro nivel de sábado Mandamos a buscar unos BM y eso Pero lo que llegó fue El Mirage Está choteando con Guille Chota cómico, chota cómico, díselo Ay, Virgen Ahora que no quiero salir la música ahora, el cabrón me va a traicionar Llegaste tú y se dañó Le jugaron el equipo, se jodió El equipo, el equipo, brata, te vas a echar bien Pues nada, no, espera, todavía no larga de esto Pero tienes que salir y cantar y todo No, yo me voy a ir para el cementerio No, pero dale, una cuando salga Ahora, eh, puñeta Dale, vente, sale No, tienes que salir Tienes que salir para donde tu gente Dale, que estamos grabando Vente, vente, dale, dale Con tu gente aquí, dale Quítate la boca, quítate la boca Quítate la boca, ahí está Dale, vente, vente Ponte alba acá Vente Nicolás Prodocho Tienes que pedir la verde para quedar aquí Dale, te estoy grabando Dale, metele, metele Cántalo, cántalo, dale Nicolás Prodocho Ahí está la fanaticada Aquí estamos grabando el video El video va para el canal de la mona Te quedas sola Te cuéntate Que llamo a ti ¡Gracias!